...se han recuperado cuanto antes porque el mercado se vino y no hay la plata y de pronto hay quien haga el trabajo pero necesitan la plata porque en la casa está aguantando hambre la familia entonces digo, nosotros tenemos los recursos nosotros si quiere hacemos el trabajo a todo costo y como tenemos unas obligaciones para todo el municipio entonces nos sentamos y vamos y allí obviamente cuáles son las obligaciones las obligaciones que este municipio es el impuesto porque esto de FEDEGAN si no nos puede ocupar el municipio y nosotros no podemos dejar de cancelar entonces la razón del señor alcalde a través de su secretario era que pagáramos los de FEDEGAN y eso es la solicitud de cada solicitud este es el comprobante de este mercado estamos haciendo los mismos 13 no, no, tranquilo, si yo creo que le iba a hacer otra pregunta para terminar al final decía el conversatorio que la zona verde, si que está utilizando como... no se ha utilizado no se ha utilizado ah, todavía no se ha utilizado todavía no se ha utilizado pero ya nos pidieron la llave entonces... pero no se sabe que... pues es que vaya a pasar si lo van a utilizar no se sabe porque obviamente ya hay unos recomendados para esa situación eso tampoco es una gente de papa y nosotros como la seguridad que había fue traído de nosotros y nos habían mandado a pedir la llave entonces elegir el nombre más de nada porque no hay nada la seguridad es de nosotros quita la seguridad y entreguela el botón ahí sin seguridad entonces ya a nombre del municipio ya tiene seguridad y ellos manejan allá o también, perdón, ahí podrían en el caso porque el costo también es importante para el municipio sí, señor encerrar los filtros en la alambre, en el mar ya que sé yo para que estos no sean perjudicados por los animales sí, señor 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 con el 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 lo que pasa es que son filtros a un filtro que le quita o sea, exacto para que cumpla con las dos funciones lagos de oxidación y pozos sí, yo sé porque yo sé que que es un lago de oxidación y yo lo he visto y sé que para una finca siempre ocupaba tu espacio como no era para eso ahora, si es lo que se está sacrificando pues se necesita una buena y ahí ah, entonces el señor encante pues ahí no hemos podido para decir mire, esto valió la obra la obra valió mmm dos millones como dos millones por ciento o sea, algo así va a ser la obra dos millones ciento y nueve mil doscientos vale el trabajo que se hizo y lo hemos podido pero no es que estemos necesitados estamos necesitando de concertar y llegar a un acuerdo con él para ver de qué manera si él lo permite sigamos nosotros administrando y pagándole las obligaciones que son de tela a un sitio pero ya hoy este jueves completo quince y le encorriendo y averigüe si había respuesta y me dijeron que no había ninguna manifestación por el señor rector de la nota pero esperamos cuanto antes y Dios quiera que a través de este encuentro con ustedes podamos llegar a un acuerdo con el señor ¿hasta cuándo está el contrato de incomodato con usted? no hay incomodato señor honorable consejero lo que se ha hecho se ha hecho de buena fe de buena voluntad no se ha hecho ningún escrito porque a nosotros el alcalde también te dijimos dijo él compre el lote y el consejo de entonces estaba de acuerdo a autorizar la mercancía a venderlos el lote así como lo del gas no se entonces nosotros no podemos o sea el matadero no le sirve y para el municipio no le sirve ser independiente tiene mucho por ganar el matadero siendo municipal porque la ley por la ley algo se entiende pero la ley con particular ellos no cumplen la norma ellos entonces por eso nosotros yo me como presidente porque los demás un buen negocio claro porque lo comprábamos el 10 millones y de pronto el día mañana ya no nos dejaba funcionar con el 1.200 con el 1.500 quedaba el lote alguien lo iba a comprar y era un negociazo pero yo le pide no lo compremos porque el 1.500 eso se reestructura y los 10 millones que le vamos a regalar al municipio nos puede seguir para que pasemos el mayo 12 y que nos dejen trabajar eso nos sirve para invertir en el 1.000 pero si gastamos lo que tenemos es comprar un lote y si nos dejan seguir funcionando entonces ¿qué vamos a a invertir y vamos a un dinero? por eso no se compró el lote el lote del municipio las mejoras son de nosotros no hay escritura no hay la buena fe de ese entonces el alcance municipal y del consejo y de nosotros como el municipio muchísimas gracias por esta manera por lo que nos aportó esto que se me acaba de decir a nosotros esto es muy importante y crea lo que la intención de MIA igual que la de este consejo municipal es de poderles colaborar a ustedes con el premio en Matarifes y ojalá que algún día tuviéramos un matadero bien bien reglamentado con todas las cosas para que no hubiera ninguno descontroles por nada de este mundo ¿cierto? de ley y de personal acá como a veces ya manejado pero que felicitaciones porque ustedes lo han sostenido y lo han echado para adelante con esto muchas gracias yo quisiera otro que no hubiera sido que no hubiera sido lo que es lo que es la zona residencial del área Matadero y Plaza de Mercado sus habitantes están presentando algunas quejas ellos tienen toda la razón y se pasan de 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 alantar tenemos valencia nosotros si tenemos valencia como gremio con el Matadero pero son muy mínimos lo complicado es que usted bien conocen que por ahí baja agua servida se encuentran y para acabar de completar no sé si sea por dificultades de servicio aquífero no se le hace el aseo oportuno al pabellón de cárcel y si ustedes han escuchado que salen gusanos de no sé qué porque nosotros lo hemos escuchado esperamos que que no sean del matadero son del pabellón de cárcel porque los funcionarios no incluyendo el de hoy el Dios no se limita en el sábado sino a recoger la parte más gruesa de basura y con un tantito lavado y si ustedes van a esta están sucias y es viernes entonces ya si lo lava pero da tristeza porque eso lo lava con una escoba y parece que como que no se necesita el calco obviamente que uno como ser humano debe tener los implementos necesarios pero con una escoba no da para que le quiten toda la grasa que queda y toda la que también ellos presentan la queja de que no le dan implementos necesarios para hacer ese el hacer hay una dificultad con los huesos nosotros con Jaime él no rebajó el 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 impuesto pero nosotros como gremio nos encargamos de que cuando hueso saliera le damos el oportuno manejo y eso se ha venido dando ahora se presentó porque como no teníamos acuerdo con el alcalde de turno entonces que día se presentó un pequeño brote de que abro los huesos entonces el señor funcionario de la galería asustado que iba a hacer todo eso entonces yo le dije hermano lo que pasa es que donde nos necesitamos ya no hay y nosotros con el alcalde no nos hemos sentado a contestar a esto no vamos a oye pero sin embargo haga mi favor recorreme en el teléfono y ni porque me pagó hay hasta todavía hace un día